Carlos, ¿qué? González. González, ¿cuántos años haciendo papelón en la feria del papelón en Arrinconado? Por la mínima, 11 años. 11 años, yo pensé que eran más muchachos. No, si, aquí eran, claro, pues más, pero yo, 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 yo tengo 11 años haciendo. Y puedo ver, mientras están haciendo papelón, y ven y me cuentas cómo es. Ven, cuéntame cómo, estamos hablando por el señor Carlos, quien es el que tiene, dice 11 años haciendo papelón. ¿Cómo va a ser esto? Presente, presente. Presente, ¿cómo se hace el papelón? El papelón, primeramente, se muerde la caña. ¿Por qué? El guarapo se trae aquí a la paila. Es esta que está aquí. Esa que está aquí. ¿Cuánto tiempo hierve eso ahí? Se le quita la cachaca. Se le quita la cachaca, hasta que hierva y se le coloca cal. Se debería ir metiendo candela, más o menos, por tres horas más, hasta que llega a partir de punto. Después se agarra y dice que se mete un pedo de aceite de coco. ¿Aceite de coco? Se le pone aceite de coco para cortar la espuma. Para que el papelón salga pesado, pesa ahí. Bueno. Después de ahí, de ahí, se agarra, se le da el punto. Y se tira ahí al calderón. ¿A cuál caldero? A este caldero que tenemos aquí. A este caldero que está aquí. ¿Y aquí hay un poco final? ¿Qué es el molde? Pues el molde del papelón, exactamente. Así como usted lo va a ver en las tiendas, en los supermercados. Este es el molde ya para la venta. Obviamente, de eso después. Señor Carlos, luego de ese molde que ya sale para la venta, miren esto cómo está hirviendo. El... Se va, se va de aquí, se va de aquí. ¿Ok? Y aquí se echa la flecha en los moldes. Se echa en los moldes, esperaba 20 minutos más o menos que seque. Para quechiparlo y ahí está nada más. ¿Para la calle? ¿Para la venta? Bueno, esto es Margarita Viva. Esto es como se hace el papelón desde el lugar, el lugar, el lugar como lo es la rinconada. El papelón criollo. Esto se está realizando ahorita en la isla de Margarita, hoy primero de mayo. Es la feria del papelón margariteño. Y esto es lo que se vive aquí en este momento. Él es uno de los... Una de las personas importantes de esta actividad, como lo es el señor Carlos. Gracias, señor Carlos. Bueno, miren esto. ¿No tienen uno ya hecho...? No. ¿No tienen uno ya? Ya se vendieron. Qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, esto es pueblo Margarita, isla de Margarita. Esta es la gente que me gusta. Esta es la gente que me gusta. Y estamos aquí exactamente, como les dijimos, en la rinconada isla de Margarita, donde se está haciendo papelón, papelón margariteño, papelón oriental. En la feria del papelón, primero de mayo. Estamos en partagista de Margarita.